¿Qué es el premio de la Fundación Oxígeno? Ya estaba despoblada y desprotegida y además que eso sirviera para mejorar el planeta y nuestra relación con él. Y 25 años más tarde pues hemos conseguido consolidar un equipo, trabajar en esa tierra que Pedro de la Fuente quería tanto, en esa castilla recia pero tan preciosa y profunda que tanto nos da. Y esto nos ha convertido al final en personas que estamos vinculadas a un territorio, arraigadas a ese espacio y arraigadas a la naturaleza. Y se debe únicamente a este éxito de 25 años que para nosotros es, como decía Eduardo, pues una trayectoria durante todo este tiempo. Pero se debe principalmente a tres patas, una a la vocación, ilusión y trabajo duro, 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 con todos los duros que queráis, de ese equipo técnico que hay detrás, de muchas personas que han pasado y algunas como Virginia y Cristina que están ahí, que llevan 20 años con nosotros. Ahora me emociono, ahora se me pasa. Y las que hemos sufrido mucho, porque aunque no lo creáis, desde provincias se sufre mucho el centralismo, ¿no? Y también de trabajar con el medio ambiente a veces no es tan fácil. Y esas tres patas, decía una es el equipo, otra es las empresas e instituciones de como este ministerio, decía Eduardo, siempre han colaborado y han tenido a bien participar en muchos de nuestros proyectos. Y la tercera pata es la gente maja. La gente maja que nos hemos encontrado por el mundo, incluido políticos. O sea, nos hemos encontrado gente implicada realmente con el medio ambiente, gente que quiere trabajar por él. Tocamos las campanas como se hacía siempre en los pueblos y salíamos a apagar un fuego, pues ahora ocurre igual. Sí que es verdad que la gran masa parece que no se preocupa del medio ambiente, pero con un ministerio y con un gobierno con garra y con muchas personas que hay de todas las edades, niños, adultos, jóvenes, profesionales de todos los sectores y empresas que nos estamos encontrando, con esas tres patas, conseguiremos que esos problemas que hace 25 años nos preocupaban cuando bebíamos en... Bueno, era sin alcohol, cariño, chico. Cuando bebíamos que hoy en día seamos capaces de solucionarlos, porque han pasado 25 años y estamos peor, si cabe, ¿no? Entonces, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas majas, a todas las personas preocupadas por el planeta, a la dirección general que convoca este premio, a la señora ministra, yo estoy protocolado al revés. Lo han podido comprobar y mil gracias de verdad por este premio, por vuestro trabajo a todas y cada una de las entidades que lo hacéis desde vuestras casas. Gracias. 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 Gracias.